El amor llegó Lo deja todo y se entrega a él Pero qué triste para los dos Que nos humille y no sepamos quién Seguir así ya no puede ser Aunque te diga amada ven Sigue tu vida Que Dios te guíe Renta querida Adiós mi bien Tu vida Que Dios te guíe Renta querida Adiós mi bien Renta querida Noche felices para los dos Fueron aquellas de nuestro amor Dime por qué todo acabó Tan tristemente y con un dolor De ese romance te acordarás Que fue muy puro y con gran candor Libre te dejo Canta y sonríe Trinta una copa Por nuestro amor Libre te dejo Canta y sonríe Trinta una copa Por nuestro amor Máscara 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 ¡Gracias!